Hola que tal a todos Vamos a personalizar nuestra terminal Es un tutorial muy sencillo Es únicamente en forma de tip Ya que no hay gran ciencia Espero les guste Obviamente abrimos la terminal Lo que vamos a hacer en este tutorial Es modificar la transparencia Vamos a agregarle un nombre personalizado Y una imagen a lo que es toda nuestra terminal Y vamos a también jugar con la transparencia Ahorita se ve transparente Pero no es por la personalización de la terminal Sino porque así están mis ventanas Por medio de lo que es compis ¿Sale? Nos vamos al menú a editar Preferencias del perfil O bien podemos irnos a perfiles Y crear un nuevo perfil Eso ya es cuestión de cada quien Vamos a editar Como les dije, preferencias de perfil Yo voy a editar el perfil Que ya dice default Muy bien Entonces Vamos a cambiar primeramente El nombre de la terminal Ahí podemos poner el nombre de nuestra mascota Nuestro nombre O lo que queramos Nosotros le vamos a poner el nombre De nuestro blog Que es este Espero que nos sigan por cierto En la pestaña de colores Desactivamos Usar colores del tema del sistema Mientras esté activada Va a usar los colores Del tema GTK Que tengamos activado Lo desactivamos Yo por aquí ya tenía algunos En color de fondo Yo recomiendo negro En color de texto Algo que pueda contrastar Verde, amarillo O puede ser rojo O bien A mi me gusta el amarillo Para este tipo de casos Y por último Vamos a personalizar Lo que es el fondo En lugar de color sólido Seleccionamos Imagen de fondo Yo ya la tenía Previamente seleccionada Si no Hacemos clic aquí Y buscamos En nuestro navegador de archivos Podemos jugar también Un poco con la transparencia La movemos No sé si se note Un poquito atrás La voy a bajar un poquito Según como juguemos Con la transparencia Es como se va a ver Lo ven Entre más cerca Este de ninguno Menos se va a notar El texto De nuestra terminal Entre más Transparencia Va a ser un poquito Más visible Pero nuestra imagen También se verá Un poquito más opaca Es cuestión De que juguemos Como bien Nos parezca Y pues Me equivoco con este Eso es Eso es todo Espero les haya gustado El tutorial Como les digo Es cuestión Nada más Es en En forma de tip Para que podamos Darle Un poquito más De personalización A nuestro sistema Ya que para eso Está diseñado Lo que es Linux Espero les haya gustado No olviden Pedirnos Tutoriales Recomendarnos Seguirnos Y hacer comentarios Si tienen dudas Eso es todo Gracias